Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia aquí en Pérez Celedón. Es un inmenso placer saludarles. Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Este es el más común de los accidentes cerebrovasculares. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean, lo que causa una importante reducción del flujo sanguíneo, lo que llamamos isquemia. Este bloqueo ocurre debido a la acumulación de depósitos de grasa o de coágulos sanguíneos u otros desechos que se desplazan por la sangre con más frecuencia desde el corazón y se alojan en los vasos sanguíneos del cerebro. Algunas investigaciones iniciales muestran que la infección por COVID-19 puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico, pero se requieren más estudios. Las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Un derrame cerebral es una emergencia médica y el tratamiento inmediato es crucial. La acción temprana puede reducir el daño cerebral y otras complicaciones. La buena noticia es que actualmente mucho menos costarricenses mueren a causa de un accidente cerebrovascular que en el pasado. Los tratamientos efectivos también pueden ayudar a prevenir la discapacidad por un derrame cerebral. Si usted o alguien con quien estás puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular, presta especial atención al momento en que comenzaron los síntomas. Algunas opciones de tratamiento son más eficaces cuando se administra poco tiempo después de que comienza el derrame cerebral. Los signos y síntomas del accidente cerebrovascular incluyen dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Puedes desarrollar entumecimiento repentino, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esto a menudo afecta solo un lado del cuerpo. Además, un lado de la boca puede caerse cuando trates de sonreír. Problemas para ver en uno u ambos ojos. Repentinamente puedes tener visión borrosa o ennegrecida en uno u ambos ojos o puedes ver doble. Dolor de cabeza. Un dolor de cabeza súbito y grave que puede estar acompañado de vómitos, mareos o alteración del conocimiento puede indicar que estás teniendo un accidente cerebrovascular. Problemas para caminar. Puedes tropezar o perder el equilibrio. También puedes tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. ¿Cuándo debes consultar al médico? Busca atención médica de inmediato si notas cualquier signo o síntoma de un derrame cerebral, incluso si parece que vienen y se van o desaparecen por completo. Verifica lo siguiente. En la cara. Pídele a la persona que sonríe y observa si cae un lado de la cara. A nivel de los brazos, pídele a la persona que levante ambos brazos y observa si un brazo tiende a caer o si puede levantar un brazo más que otro. Habla. Pídele a la persona que hable y repita una frase simple y observa si arrastra las palabras o habla de manera extraña. Recuerda que el tiempo es muy importante. Si observas cualquiera de estos signos, llama al 911 o a un servicio de emergencias médicas de inmediato. No esperes a ver si los síntomas desaparecen. Cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo se demore en tratar un accidente cerebrovascular, mayores serán las posibilidades de daño cerebral y discapacidad. Si sospechas que la persona con la que te encuentras y estás teniendo un accidente cerebrovascular, vigílala cuidadosamente mientras espera la ayuda de emergencia. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón, contamos con el personal capacitado y los equipos adecuados para poder ayudarle en este y cualquier otro problema. Llámenos o agende una cita con nosotros al 2241-6962 o bien al 7112-3025 o bien escríbanos dudas o comentarios al correo electrónico cardioexcelencia.com. Es un inmenso placer servirles.